Hoy no maldigo tu vida, hoy no maldigo tu amor Solo maldigo a mi suerte porque me sobra valor Para sacarme una espina que me ha dejado tu amor Seguir contigo es inútil, tu no me supiste amar Me voy por otro sendero a ver si puedo encontrar los brazos de otras mujeres Para poderte olvidar Pedí mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada y que no me debes apostar Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar Por eso ya que te marchas no pienses en regresar Yo no te sigo adorando ya me canse de esperar Voy a tirarme a los vicios para poderte olvidar Pedí mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada y que no me debes apostar Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar